«Te encontré». Susurró la agente Tegel, agachándose rápidamente a su lado. «¿Qué estás haciendo?». Shawa se quedó tan sorprendido por lo que le decían sus ojos que no fue capaz de responder de inmediato. «¿Yohanna?». Ella lo hizo callar. «Ten cuidado. Hay dos empleados allí detrás y varios clientes. ¿Qué estás tramando con esa pintura?». «¿Cómo me has sonrió con satisfacción?». «Fue el comisario Fosta», respondió. «Cuando nos llegó la noticia del robo en la Alte National Gallery, comprendió que tú tenías que estar detrás. ¿Es así?». Shawa asintió. «Dice que encontrasteis una lista en manos de Himmler y que había docenas de palabras marcadas, pero estaban todas tachadas menos tres o cuatro. Tres. Él solo recordaba dos, museo y grandes almacenes, y dijo que conociéndote volverías aquí, donde ya habías estado antes con él». Shawa encajó la explicación con estupor, pero sabía que Muti estaba dotado de una memoria excepcional. En Múnich era capaz de reconocer a simple vista a cualquier delincuente fichado y a menudo incluso sabía en qué barrio localizarlo. «¿Era uno de los tres atentados?», siguió preguntando Johanna. «¿La Alte National Gallery?». «Nosotros creemos que sí». Respondió Shawa. «¿Creéis?», dijo Johanna mirando a su alrededor. «Es una larga historia. Huele aquí». Tras un momento de perplejidad, la chica obedeció y acercó la nariz a la lata recién abierta. «Y ahora está». Johanna negó con la cabeza y parpadeó. «¿No será tóxico?». «La utilizan para las paredes. Huele. ¿Notas alguna diferencia?». «No sé. Tal vez. Déjame olerla de nuevo». Pasó dos veces más de una lata a otra. Luego asintió. «Son diferentes. Esta ya usada tiene un fondo más... metálico». «Fósforo», dijo Shawa. Como dijo Marinus. Johanna estaba a punto de replicar algo cuando vio al excomisario mirar más allá de ella y abrir sus ojos como platos. «Eh, tú, quieto», gritó Shawa. Luego se puso en pie de un salto, dejó caer la lata y se lanzó a perseguir a alguien. La chica se dio la vuelta justo a tiempo para ver a un hombre en mono de trabajo que corría como alma que lleva el diablo hacia las escaleras, en el centro de la planta. Entonces ella también se lanzó a correr. «¡Quieto!», volvió a gritar Shawa, volando entre los expositores y rozando a dos clientes inmóviles como estatuas. Los empleados habían dejado de parlotear, pero permanecían en su lugar como meros espectadores. El hombre del mono de trabajo se lanzó escaleras abajo, tropezándose con una mujer que estaba estudiando una estola de piel en la entrada de la tercera planta, pero sin detenerse para ayudarla. También Shawa siguió recto, seguido de cerca por Johanna, quien, más ágil y más joven, corría mejor que él. En poco tiempo los dos estaban a la misma altura, a escasos metros del trabajador que huía. Las escaleras centrales, nuevamente bloqueadas por una clienta, no debieron parecerle la mejor solución, por lo que el hombre se encaminó directamente a una esquina de la sección de complementos, pasados dos altos expositores repletos de cinturones de cuero de diversos colores. En esa esquina había una puerta, y el fugitivo se arrojó sobre ella como si ya supiera que no le opondría resistencia. Y así fue. En un instante se abrió y cerró, sin duda provista con un resorte para evitar que permaneciera completamente abierta. En unos segundos, Shawa y Johanna también la superaron y se encontraron ante el hueco de una escalera desnuda, con peldaños de cemento y paredes de ladrillo pintadas de blanco. Al hombre ya no se le veía, pero el ruido de sus pasos indicaba que estaba descendiendo a una velocidad vertiginosa. Con una maniobra, Johanna adelantó a Shawa y llegó hasta la mitad de la barandilla, que superó con agilidad, encontrándose en un segundo en la rampa inferior. —¡Alto! —gritó la chica sin recibir respuesta. Shawa la siguió, saltando los escalones de dos en dos, y alcanzó la segunda planta justo cuando Johanna saltaba de nuevo por encima de la barandilla y se abalanzaba sobre el fugitivo a medio camino entre la segunda planta y la primera. Se oyó un ruido horrible, huesos rotos y un golpe húmedo, como una fruta aplastada por un martillo, seguido de un grito espantoso, mientras la chica retorcía hacia atrás un brazo del hombre y le plantaba una rodilla en la espalda. —¡Te he dado el alto! —repitió Johanna y presionó con más fuerza la rodilla. El hombre volvió a gritar y dejó de moverse. —¡igeramente no! —¡Me lo no! —¡Me lo no! ¡Gracias!— —Fil Fantasy 151